Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás. ¿No has tenido noticias de Flavia? No. Ni siquiera para preguntar por Ray. No, ¿y qué te digo? Me parte el alma por mi chamaco porque no se lo merece. Pero lo que es por mí, esa mujer me hizo un gran favor al irse. No digas eso. Para nada. Ahorita, gracias a ella, puedo estar platicando perfectamente con mi novia. ¿Tu novia? Y yo cuando te dije que sí quería ser tu novia, yo dije que nos podíamos tratar de otra manera, sí. ¿Y no es lo mismo? No, no, no. ¿Y lo del beso? ¿Ese no cuenta? Bueno, no. Lo que pasa es que me agarraste en curva. Pues te agarré de nuevo. Ay, Joaquín, yo creo que mejor nos vamos. Está haciendo tarde. Pues si apenas llevamos un rato aquí, ¿o será que el tiempo pasa más rápido cuando esté contigo? Ah, pues eso ha de ser. ¿Sabes qué? Quiero saber si Alonza llegó a la casa y me urge saber qué pasó con Cristóbal. ¡Papá! ¡Ray! A ver, a ver. ¿Qué le pasó? Mira nada más. Hasta sangre te sacaste. Vamos a llevarlo a la clínica para que lo revise un doctor. ¡Vámonos corriendo, ya! Gracias a Dios no fue nada grave. Qué bueno que de todas maneras lo checaron. Gracias por todo, Adelina. Ni me las des, que yo lo único que quiero es ver a este angelito sonriendo de nuevo. Mijo, despídete a Adelina que ya se va. Ven acá. Cuídate mucho, Ray. Y descansa como te dijo el doctor para que te compongas. Así podamos jugar a food como el otro día, ¿va? Ay. Por las prisas olvidamos en la plaza la casita de caramelos que íbamos a ir a bendecir. Bueno, si quieres yo puedo pasar a ver si todavía está ahí. La plaza me queda de camino. Gracias, Adelina. Cualquier cosa te aviso. Por favor. Ay, Dios, ¿eh? ¿Te gustó? Pero yo me pregunto si él habrá pedido verme. Ya estoy segura que sí. Pues yo espero que mañana tenga mejor suerte y en algún momento me pueda colar. Yo creo que necesito que Manuel o Lola me ayuden. Por cierto, Lola ya regresó de trabajar. Es tarde. No sé, me imagino que se debería ir a dormir. ¿Y Manuel? Pues también. Supongo que deben estar dormidos. Oye, ¿quieres algo de merendar? Sí, algo ligero. ¿Sí? Sí, pero te digo. A ver, vamos. Ay, mija, ya me entró la preocupación. ¿Por qué? Porque no ha llegado Lola. ¿Cómo que no ha llegado? Yo pensé que ella estaba dormida, pero resulta que no está en su cama. Espera. Emanuel. Emanuel. Emanuel, ¿has visto a Lola? ¡Ah! 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 ¡Échale, capaz! ¿Qué significa esto? ¡En la tierra! ¿Pero qué estaban haciendo por el amor de Dios? Ay, doña Adelina, perdón. Nosotros nos... No, no, nos acabamos de reconciliar. Y le prometo que ahora sí nada ni nadie nos va a separar. ¿Verdad, mi amor? No, no habíamos quedado que nos íbamos a decir a nadie. Sí, 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 sí. Pero no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Yo creo que ya es bueno que doña Adelina y Aldonza sepan la verdad. Ya me guardé esto por mucho tiempo y... Y no puedo seguir así. Pues a mí me da mucho gusto por ustedes, ¿eh? Pero yo creo que tú tendrías que hablar primero con Mari y decirle las cosas de frente, ¿no crees? Sí, sí, sí. Eso es lo que yo... No, no, y créanme. Créanme que yo ya había pensado hablar con ella mañana. Pero... Pero las cosas se dieron, nos ganó el amor y llevábamos mucho tiempo esperando este momento y simplemente explotó. Pues sí, pero si hubieran aguantado hasta que terminaras tu compromiso con ella, eso hubiera sido lo correcto. Bueno, es que no fue algo planeado, ¿verdad? Solo se dio, ya, sí. Miren, yo les prometo y les doy mi palabra que ya no me voy a andar con malos entendidos ni con rodeos. Yo amo a esta mujer que tengo enfrente. Tengo una mujer, ¿verdad? Yo a ti. Y yo no me voy a casar con Mari porque ella se hizo todo un cuento en la cabeza y ella confundió las cosas. Y de verdad, aunque el pueblo entero y la familia de Mari me linchen, yo mañana se lo digo. Pues si estás consciente de eso y eres feliz con Emanuel, yo no tengo nada más que decir. Amiga, soy la mujer más feliz del mundo. Pues felicidades a las dos. Gracias. Pues yo también me alegro por ustedes, pero no está bien que esta niña esté contigo aquí, Emanuel. Quedé con sus abuelos de cuidarla y lo voy a hacer. Así es que tú te me vas conmigo al cuarto. Y nada de andarse escabullendo por la noche, ¿eh? Porque ahora sí me voy a enojar mucho con los dos. Vámonos, Lola. Vámonos. Apúrate, niña. Vámonos ya. Lola. Lola. Sígamos.